La acuicultura surge en China hace más de 5.500 años y existen numerosas referencias en las civilizaciones egipcia y griega. Las primeras experiencias en España se remontan a la época romana, cuando las personas se convierten en cultivadores de los mares y los ríos, entre los siglos II a.C. y I d.C. Pueden visitarse ruinas romanas acuícolas en Calpe, Barbate y Campello. La acuicultura moderna tiene su origen en nuestro país en el siglo XIX, con la primera piscifactoría en el monasterio de Piedra de Aragón, el centro ictiogénico de la granja de San Ildefonso en Segovia y las primeras bateas en Cataluña y Galicia. Hoy se cultivan en el mundo más de 250 especies, muchas de ellas en España. Mejillones, truchas y tencas, rodaballos y lenguados, almejas, berberechos, navajas, ostras, doradas olubinas y corvinas, entre otras. La acuicultura es una actividad basada en el conocimiento científico y el saber tradicional, que contribuye a la conservación de especies y ecosistemas, genera empleo y riqueza, y proporciona productos que ayudan a una alimentación equilibrada, y a que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de lo bueno de nuestros mares y ríos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!